En un control de verificación de antecedentes en Turúa, las autoridades recuperaron una motocicleta que había sido hurtada en el barrio Bosque de Maracaibo. Si tenemos un caso de acuerdo a esto donde se están realizando unos puestos de control y se están focalizando en los aspectos de recuperación de vehículos como motocicletas y vehículos, de acuerdo a esto una persona, una mujer llega hasta su casa, deja la motocicleta en la parte de afuera, sale y no la encuentra, se nos da aviso a las autoridades, de acuerdo a esto organizamos unos puestos de control, al otro día afortunadamente en un puesto de control la persona que lleva la motocicleta hurtada se da cuenta que hay un puesto de control, abandona la motocicleta y llega la policía a la recuperación de actividades que están haciendo de presión para ejercer en los puntos donde nos están generando el hurto a motocicletas. Además son varias las recomendaciones que le hace el uniformado a todos los motociclistas para que adopten las medidas de prevención con los automotores. Es importante que las personas compren mecanismos externos de seguridad a las motocicletas como unos candados que venden para la cadena que ha servido mucho, porque lamentablemente con una navaja pueden romper el switch y prender las motocicletas de una manera muy fácil, entonces una recomendación son comprar esos elementos externos de seguridad como la cadena de los candados en la parte trasera para evitar que se le hurten las motocicletas. Las autoridades continuarán con las acciones con el fin de impactar y contener el delito de hurto a automotores. Las autoridades. Las autoridades.